Muchos seguramente imaginábamos que afuera Driuzzi, adentro Scoco era jugador por jugador, pieza por pieza, característica más o menos tiene su similitud y podía seguir de la misma forma. Vos apostás por otro tipo de equipo, por ese equipo de volantes que naturalmente deban llegar y por Alario como único punta claro, más allá de que Pitti Martínez llega. ¿Qué buscás? No, principalmente lo que buscamos en estos momentos es darle cierta funcionalidad, eso no quiere decir que sea rígido, lo mío pasa por otro lado, pasa por buscar alternativas y ver cómo puede funcionar de acuerdo a cómo se van moviendo las piezas. Lo que vos dijiste es verdad, nosotros en ese partido de Copa Libertadores cuando nos tocó ir a Paraguay lo que cambiamos fue lo mínimo. Y bueno, el equipo no se resintió. Esto es una búsqueda de otras situaciones que tienen que ver con algunas particularidades en cuanto a algunos jugadores. Por ejemplo, esto de Pitti Martínez haciendo jugar estos partidos más adelantados es una apuesta clara de que quiero que haga más goles, quiero que esté más cerca del área. Posiblemente vuelva a jugar en su posición natural, en la posición que ha terminado jugándose en este pasado, pero bueno, la búsqueda en estos partidos es que él se sienta que tiene la necesidad de llegar más al gol. Eso por un lado, darle un poco de minutos y rodaje a jugadores que por ahí no tienen tanta competencia. En el caso de Enzo Pérez, por ejemplo, también lo más fácil para nosotros hubiese sido ir llevándolo de a poco, porque el último partido que jugó oficialmente fue a principios de mayo, quedaba tres meses casi sin jugar. O sea, que eso también. Y sin embargo le dimos para que se vaya, le dimos minutos, le dimos competencia para que vaya agarrando ritmo. Y bueno, después en base a lo que ya teníamos nosotros como objetivo de pasar esta fase de copa, que nos llegaba en un momento en el cual nosotros salíamos de un trabajo en que nos preparábamos para todo el semestre y no para un partido. Entonces decidimos intentar darle esa forma. Eso no quiere decir que no vaya a cambiar. Lo que pasa es que acá, claro, uno tiene que andar explicando todo el tiempo, yo no tengo ganas de estar explicando todo el tiempo qué es lo que voy a hacer o cómo me voy a mover, porque si no pierdo un poco de privacidad en cuanto a las intimidades de cómo quiero que funcione mi equipo, con qué pieza, con qué característica de jugadores, pero no hay mucha sorpresa tampoco. Nos falta jugar, nos falta funcionar como equipo, que eso lo hemos tenido siempre. Nosotros nos ha costado siempre, yo lo dije la otra vez, siempre en los primeros partidos de cada semestre hemos sufrido los dos o tres primeros partidos después de un trabajo. El parate no fue largo, pero sí necesitamos que algunos jugadores que han venido se acomoden y agarren las formas de trabajo nuestra, de que puedan acoplarse lo más rápido. Después yo creo que el funcionamiento se va dando siempre a través de los partidos. Y si bien nos tocó jugar ya saliendo de la pretemporada a un partido de importancia, nosotros hicimos una preparación para jugar, para ser competitivos durante todo el semestre. Y en eso sabíamos que íbamos a sufrir y suprimos el partido como nos pasó a todos los equipos del fútbol argentino que jugaron Copa Libertadores con equipos que venían ya con actividad, con competencia. Pero bueno, eso hay que preverlo. Si nosotros no hubiésemos jugado con el resultado a favor que logramos en Paraguay, tal vez la preparación nuestra hubiese sido otra, de una manera diferente. Encarar el partido con Guaraní con mucha más precisión y llegar mucho más suelto, pero el objetivo era estar preparado para competir todo el semestre. Entonces en eso de prepararnos hay una lógica que indica que a medida que vayamos jugando nos vamos a ir soltando, los jugadores se van a ir sintiendo mejor y la funcionalidad del equipo va a ser otra.